Voy a deciros que disfrutéis de este directo, para los que lo vean en diferido, para los que lo estén viendo en Youtube Porque después de este ya, puedo confirmar que ya hay descanso de sangre, ya demasiadas runes de sangre Ya la broma ha sido divertida, te sigo desde Youtube, no sabía que hacías directo Pero si, tengo la mala costumbre de no decir en Youtube, oye, al principio de los vídeos o algo, decir, oye, tengo un canal de Twitch donde hago todo el contenido sin recorte Y sin, y en directo, para que interactúe y todo eso Verdes, queremos verdes, he estado leveando un poco y tengo un par de verdes, tres verdes, gracias Me ha salido el arco, no es muy bueno, bueno si, el arco si es bueno, lo que no era bueno era la creva, estas no son demasiado buenas Y luego tengo esto, que es el cinto, que tampoco es demasiado bueno, porque estas dos cosas son de, estos de armas de asta y estos de hechizo Que no vale para nada ninguna de las dos, pero bueno, son verdes, así que me dan stats aumentado de 10 Eh, ¿por qué no usas el mod que pone el juego en HD? Ese mod es el Sacred Reborn, si no recuerdo, ¿es el Sacred Reborn o lo han renombrado? Creo que era el Sacred Reborn y no lo uso porque cambia las, el core del juego, el equilibrio del juego lo cambia Cambia algunas estadísticas, cambia algunas cosas de los drops y no me gusta que toque cojo Si solo pusiera, si solo pusiera las texturas en HD diría, que de puta madre, le pongo las texturas y ya está Pero es que el mod no hace solo eso, el mod reequilibra el juego, ¿vale? Cambia cosas de stats de los enemigos, de stats de los personajes, del... Hay uno que lo pone en HD sin tocar nada, se llame Pure HD Pues no lo conocía O a del futuro, apúntate en pendiente, probar el Sacred Pure HD Y lo probamos, aunque sea en un directo, o hacer una run del juego Con ese mod Pero creo que es el Sacred Reborn que es el más famoso Que aparte de ponerlo en HD, reequilibra cosas del juego Yo no sé si para bien o para mal, pero es que yo creo que el Sacred ya está bien así como está No necesito que lo reequilibre Por tanto, si me vas a cambiar las texturas bien, pero si me vas a cambiar el core del juego Ya es como que me interesa menos, ¿sabes? Voy a hacerme el doble dragón, ¿vale? El poder del bosque me ayudará a derrotarte fácilmente Ok Quito bastante Bueno, no me gusta que le rompa la animación al muñeco este Están los dos juntos Ahora voy a quitar bastante menos Mierda Se me ha olvidado echarme Se me ha olvidado echarme el este El buffo Ahora Ahora Uno, dos, tres Líder por aquí Líder por allá No tienes la más mínima posibilidad frente a mis poderes Vale, ya ha muerto uno Se ralentiza el juego No es por mi PC Bueno, no es por mi PC, eh Es porque es Sacre Y ya está Es como es Sacre Va lento Fuera Ahora ya está Estás en plata Sí, esta es la primera run con Esta es la primera run de Que hago con la elfa Nunca he jugado con la elfa Y por si queréis mi opinión de la elfa Hace un buen daño a distancia Ya está Ya está, sinceramente Tampoco es que sea Súper divertida de jugar ¿Sabes? Y la build que tengo Tampoco me queda claro Porque me he cogido lo de Golpe certero Vuelo mortal Y disparo múltiple ¿A qué botón se hace el quick save? Al F9 Y para cargar al F8 La build que tengo en bastantes meses El golpe certero apenas lo estoy usando El vuelo mortal Esta es la flecha que va rebotando Hay veces que se buguea O sea, hay veces que se buguea Y la flecha se supone que dura Bueno, aquí lo pone, ¿no? Dura 10 segundos Rebotando de bicho a bicho Y hay veces que de repente Rebota dos veces Y la flecha desaparece Aunque Aunque tenga un enemigo al lado Para saltarle, ¿sabes? Y es como ¿Por qué? ¿Sabes? Y así que de vez en cuando Como que es random De vez en cuando puede buguearse Y esto sí es bastante bueno Esto sí es bastante bueno Pero tienes que subirlo al nivel 18 El siguiente nivel le lo pone Es cuando me da 6 flechas Que creo que es el Pone en la guía de sangre Pone que a partir de 6 flechas No lo suban más No sé si es porque no llega a 7 O porque tienes que subir Demasiados niveles Para llegar a las 7 flechas Pero es como que el cap de flechas De DPS Es 6 flechas Así que en cuanto llegas A esas 6 flechas Paro de subirlo Y el daño de Y el daño de esto Cuando te lo activas Pasa a ser un tercio Pero claro Acabas tirando tantas flechas Acabas tirando tantas flechas Que el DPS aumenta, ¿no? Solo por cantidad de flechas Está bueno Aparte para grupos Pues miro Está bien Está bien Pero no es la que mejor Yo pensaba que iba Literalmente iba a consumir A los enemigos Prácticamente Pero que va Lo ves Quita bien Hace un buen daño Lo ves la flecha La flecha es que de vez en cuando Desaparece Sin más Y ha dado 2 golpes O 3 Y es como Te faltan golpes Amigos El poder del bosque Me ayudará a derrotarte Fácilmente Pero bueno Si queréis ver Si queréis ver Otra dificultad Que no sea plata Tengo la Las runes De las expansiones Son en oro Las alas Solo hacen en oro Que están en Youtube Otro nivel La rune de las expansiones Solo hacen en oro Y tengo pendiente Hacer la rune Ni obvio Con el gladiador Pero con el gladiador Tengo que jugar en platino Primero Para desbloquear Ni obvio Y tengo que reequilibrar La build Porque está hecha mierda Así que de momento Pues Como que no Vale Subo más agilidad Con el mago Los dardos de hielo Escalan con magia de agua No tengo ni idea Pero Te vale con Lo dices por Saber que habilidad Cogerte de esta Lo tienes fácil Como Puedes hacer un quick save Cuando le vayas Antes de darle Antes de darle A magia de agua Mete un quick save Pup Gastas los puntos En magia de agua Y lo compruebas En el daño Y ya está Es que yo Ahora mismo no lo sé Porque yo no fui A los dardos de hielo Yo fui a La build del mago Yo la hice Con Fuego Con bola de fuego Y Y la otra La habilidad La aura de fuego No me acuerdo De antorcha Alguna vez harás Un speedrun De gotic 2 Tengo pendiente Un speedrun De gotic Es que no sé Si es pendiente El de gotic 1 O el de gotic 2 Creo que es el de gotic 2 Pero no lo hago Por Bueno no lo hago A ver Ya sabéis Cuál es mi política De speedrun Mi política De speedrun Es hacerlos todos Glitchless Percent Que son básicamente Sin bugs Ni glitch El problema Es que El tío El Tengo que aligerar Mi política No sé cómo decirlo El tío que suele hacer Speedruns De gotic Que ese No me acuerdo Ahora mismo Es su nombre Se supone Que tiene un speedrun De gotic Subido De glitchless Percent Sin bugs Ni glitch Y en ese speedrun Abusa De glitch Y Es decir Se ha como Autoproclamado Es que a mí no me gusta Decir esta palabra Pero bueno Se ha autoproclamado El que tiene el récord Del speedrun Se ha autoproclamado El Un canal que se llama Saladoc Bueno Bueno pues si sabéis el nombre Yo ya no tengo que decirlo ¿Vale? Bueno pues Aquí el chaval Tiene un speedrun De De gotic Dota Donde se autoproclama Como que tiene el récord Del glitchless Sin abuso de bugs Y miras el speedrun Y está Repleto de bugs Por todos lados Exploiteando todo Glitcheando todo Y es como Me estás engañando Me quieres engañar De hecho literalmente Lo ve en Un ejemplo claro Es que se carga Al gremio de ladrones Se lo carga En una tormenta de fuego Atravesando el suelo De corinis Y es en plan Tío Si es glitchless Que coño Estás haciendo Pero bueno Que vas a decir Y tú dirás Joder tío Eso es como Malo ¿No? Hacer eso Glitchless Mata a Azuris Con un bloque de hielo Y dos pequeñas tormentas de fuego Hace eso En serio Es que no me fijé No me acuerdo Sé que al gremio de ladrones Se lo carga Con una tormenta de fuego Y es como Fiesta Desde arriba Desde la plaza ¿Sabes? De corinis Como Pues vale Lo que tú digas Crack Y es como glitchless Digo sí De puta madre Es que me pongo En orden Los anillos Siempre Porque luego No me acuerdo Cuál es mejor Así que me los pongo Como de izquierda A derecha Los anillos En orden De calidad Para saberlo Es un buen consejo Para luego No tener que estar Mirándolos todos ¿Sabes? Pero bueno Yo es que no quiero Tampoco Es que no quiero Echar beef ¿Sabes? Bueno Como es alemán Me da un poco igual Creo que es alemán Alemán tenía que ser Me da un poco igual Pero no creo Que este sea un canal De char beef Ni nada de eso Así que no creo Que debiera hacerlo Por eso nunca digo Su nombre Pero Uff Es como tronco Glitchless Y no me quiero meter Y no me quiero meter A hacer un speedrun De gottick dog Porque claro Si yo me meto A hacer un speedrun De gottick dog Lo hago sin bugs Ni glitch Y digo El récord es mío Me va a venir Este pavo A decir No, no, no El récord es mío Y me va a tocar Pelearme ¿Sabes? Y no me apetece Nada ¿Sabes? Me va a tocar Pelearme Con el pavo Por eso No he hecho El speedrun De gottick dog Ese es el motivo Y vosotros diréis Joder Si es un random Te tiene que dar igual ¿Recordáis cuando dije Que Que los moderadores De speedrun Eran los que tenían El cortijo Controlado Bueno pues Adivinad Quien es el moderador De los speedruns De gottick dog En speedrun Si no Si no ha cambiado Obviamente Si no lo ha dejado Adivinad quien es Sorpresa Mira que esto Lo llevo yo denunciando Ya bastante tiempo Pero bueno Es como que El cortijo Es como Que casualidad Que casualidad Que los que ponen Las normas De los speedruns De cada juego O los que Deciden Que se hacen Los speedruns Siempre son los que Moderan Los Los speedruns De todo De todo el mundo Y es como En serio Aparte estoy convencido Que Es que Es que yo soy Muy hijo de puta También Estoy convencido Que le tiraría Beef Incluso en el título Del speedrun En plan Pondría Pondría Gottick dog Speedrun Glitchless Y entre paréntesis Pero de verdad Pero el verdadero Este es el verdadero Algo así Estoy convencido De que le tiraría Beef en el título Joder macho Siempre me estoy metiendo Con los pobres alemanes Coño A ver si nos devuelven El oro De la segunda guerra mundial Bueno vamos a Las runs que me quedan Son diables A vampires Y serafín Y no me apetece Ninguna de las tres Y lo que más hype Me daría hacer Sería Con el gladiador Ni obvio Pero para eso Tengo que pasarme El platino Con el gladiador Jugando yo por mi cuenta Y no me apetece Solo de pensar En tener que jugar En platino Para Y sufrir Buildeándome La Cambiando la build Y todo eso O equilibrándolo un poco Me da toda la pereza Así que Esta es la última run De sacres Que hago En una temporada Alta Lo próximo Probablemente Juego random O sea Se van a venir otra vez Impresiones De dos horitas Y tal De jugador El motivo Es sencillo Y es que Youtube No se si os habéis dado cuenta Vale Somos poca gente Aquí Lo puedo comentar No se si os habéis dado cuenta Que en Youtube Se está publicando Todavía el Titan Quest Vale Vale pues El Titan Quest Lo jugué En febrero Si no recuerdo mal O en marzo Lo jugué en marzo Estamos a mayo O sea Digamos que Youtube Tiene un retraso Interno Youtube tiene un retraso Y eso no puede ser Así que Literalmente No puedo No puedo hacer muchos directos Porque entonces Twitch coge Como más ventaja ¿No? Y es como Tío No quiero tanta No quiero tanta Separación Entre una cosa y la otra Me gustaría que hubiera Como máximo Un mes de separación O sea Entre dos semanas Y un mes Pero lo que hay ahora Es una bestialidad Tío Es que se está publicando Contenido de marzo ¿Sabes? Y es como Tío Es como pasta Sube cadencia de vídeos En Youtube Eso no vale para nada Porque Mi velocidad de edición No es más rápida Quiero decir La cadencia de vídeos En Youtube No es la cadencia de vídeos Es la cadencia de yo editando Como un gilipolle La cadencia de vídeos De yo editando Es lenta Y si hago directo Hoy hago directo Por tanto ya no edito Porque es en plan Ya voy a estar delante De la pantalla Seis horas ¿Sabes? Va volando por todos lados Como una que da vuelta Atravesa las paredes En Yarkendan Se ve una pared Que la atraviesa Aparece en el puto templo Yo es que no quiero Es como Lo peor ¿Sabes que es lo peor? Lo peor de ese speedrunner ¿Sabes que es lo peor? Que luego Los comentarios Están llenos Como de bien hecho Y es como Nadie está viendo En el título Que pone glitchless Tío Es como Me estoy poniendo nervioso Por favor Déjenme en paz Titan Quest La run de Titan Quest A mi me llevó 60 horas Pero es el juego base Más expansión Para mi los juegos Más divertidos De este género Son Sacre y Diablo 2 Los más divertidos Los que yo Me he entretenido Porque el Titan Quest Es muy bueno Pero no es No es algo que quiera Rejugar constantemente ¿Sabes? El Titan Quest Es el que tiene mejor jugabilidad Por ejemplo Siempre lo he dicho Pero no es que Termines el juego Y te apetezca Re-runearlo Con otro personaje En cambio En cambio eso Con Diablo 2 Y con Sacre Si pasa Y eso es lo que Le convierte en buenos juegos Tu videos de una hora Son recortes de aquí Si Yo todo el contenido Que hago en En Youtube Es de aquí El problema es que En Youtube Tarda más en llegar Pero Vale Con esto tengo 6 flechas Ya Venga Vamos Ya está Ya no hace falta Subirlo más Aquí lo hago en directo Y luego en Youtube Lo edito a 4K Y con corte Sin cagada Básicamente Aunque hay gente Que se queja Luego Hay gente que Luego se me queja Y dice Has cortado mucho Y yo digo Tío He cortado un trozo Donde no pasa nada ¿Sabes? Y es como que La gente se molesta Es como Tío No me gusta Que cortes tanto Y yo hijo de puta Pero bueno Si Resumen Se viene el speedrun De Gotiz 2 Enseguida Que lo tengo ahí apuntado Pero bueno Ya vendrá Pero ya sabéis el motivo Por lo que no lo he roseado Ni lo he traído antes También es verdad Que los speedruns Son muy difíciles De entrenar Eso es otra Eso ya lo he comentado Un montón de veces Que es como Uff Es que es Un speedrun Sería Ponerme en serio En plan Venga va Voy a instalar el juego Voy a tomarme Una semana de vacaciones Y voy a hacer esto bien También tengo Los pendientes Por ejemplo En plan desafío Y tal Tengo el No hit De The Witcher 3 También lo tengo En pendiente De las expansiones Por lo menos Que son cortitas A mi me duran Una hora Creo que puedo hacerle Pero es como Tío La no hit También es un Coñazo de hacer Pero de las expansiones De The Witcher 3 Estoy convencido De que podría hacerlo Si me pongo a entrenar Tiempo Pero claro Debo ponerme Intente uno No yo Tengo un vídeo Comentando Como empecé Yo los speedruns Que creo que se llama No me acuerdo Como se llama el vídeo Mi experiencia Como speedrunner Que sale una imagen De Sasuke En la miniatura Ahí comento yo Un poco de los speedruns De como De como me he sentido O eso Creo De los no hits O algo así Pero es un Es más o menos Un vídeo Tipo podcast Hablando de Mi experiencia Y fue dura Yo me sentí Yo el último Que hice Fue el de Fuerte De The Witcher 3 Base Creo Ojo base De The Witcher 3 Porque las expansiones Las hice antes Creo No me acuerdo Pero Te sientes como Como Yo puse el ejemplo Del examen universitario Te sientes realmente Como si estuvieras En un examen De universidad O sea El nudo en el estómago Este que tienes Cuando estudias mucho Y te toca hacer un examen Por lo que los speedruns Es lo mismo Porque tienes que estar Muy concentrado Tienes que Es como Demasiado tiempo De juego Jugando al mismo juego Una vez Y otra Y otra Y otra Y es como Te gusta Porque estás jugando Pero por otra parte No quieres cagarla Porque si la caga El speedrun se va a la mierda Y es como Uff Ehh Acepto tu trabajo Pero me costó muchísimo A mi El El speedrun Tengo 400 horas En gothic 2 Yo no sé cuántas tengo Creo que en steam Tengo 200 y pico Pero claro Yo es que también He jugado Con el juego físico En su momento ¿No? Por favor ¿Puedo cargarme A todos los Hijos de puta No, no me jodas Que lo he llamado Tío Le ha dado una flechita ¿Verdad? Me cago en sus muertos Pisados Aquí está todo esto Lleno de Me da para limpiar Todo esto Antes de que ¡No! ¿Dónde es un coñuve? Es que no puedo tirarle No quiero Tengo que limpiar antes Porque si tiro el combo De la flecha De la flecha Esa que rebota Le va a rebotar A los esqueletos Y no le va a hacer El daño Al dragón ¡No! Según su muerto El poder del bosque Me ayudará A derrotarte Sí El poder del bosque En un desierto Te va a servir de mucho Me ha frenado Me ha frenado Me cago en su muerto Otra vez Otra vez Mira ¡Hijos de puta! Vale Ya Ya No, ya no Me queda uno No Vale Vale Ahora sí Tírame llama, 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 llama Tírame la llama Ahora que ya no puedes seguir ocultándote Detrás de tus perros guardianes Prepárate a morir Mira, mira el juego como se ralentiza, tío A tomar por culo Uf, y me he echado la poción justo A la mierda Se ha muerto literalmente de un combo Bueno No me ha dado nada Como de costumbre Juegazo, ¿no? El sacre Una pena que esté hecho mierda A ver si THQ se anima Y luego remasteriza O hace un remake, no sé La IP la tienen ellos Hola Si te entrego este cuerno Dame el cuerno Fundido a negro Porque no tengo los vídeos activados Porque se buguean La muerte está presente en este cuerno Tengo que llevarle esto al príncipe Borian Al castillo de Braithrock Pues ahí vamos ¿Cómo? ¿Que ya tienes el teleboro? Sí, lo tengo A tomar por culo Gotiz 2 es muy diferente Sí Yo ya lo he dicho mucho Para mí Gotiz 2 Con la versión de la expansión Con la versión Night of the Raven Porque he estado jugando al Classic hace nada Y simplemente he confirmado mis sospechas Que el Night of the Raven Es mejor O sea, el Gotiz 2 Gold Con la expansión es mejor Que el Gotiz 2 Classic No sé quién coño prefiere el Classic Pero chicos Yo he jugado a los dos Al Classic recientemente Al Vanilla Y con la expansión es mejor juego En general Está todo mucho mejor hecho No pareces uno de los canallas Vale, esto es para ir a la taberna Pero mejor juego, eh Con la expansión O sea, pero sin ninguna duda En el Vanilla fallan un montón de cosas Se nota que está como que Faltan cosas por todos lados ¿Sabes? Como que falta Incluso Llega un punto que dice Parece que falta contenido incluso ¿Sabes? Y con la expansión eso no lo notas Mira que yo he jugado a todo Yo he jugado al Skyrim Al Witcher 3 A todo Pues bueno El Witcher 3 Esto es Pirrans y todo Y vamos No me tiembla en pulso En decir El Gotiz 2 es mejor juego Es mejor juego En todo Porque lo tiene todo Tiene la libertad Y la inmersión del Skyrim Tiene la narrativa Y los buenos personajes Que puede tener The Witcher 3 Y es como Joder El unicornio Es que no dura nada Tío Es que el unicornio Sube 5 niveles Cada vez que eso Pero claro Si tú estás en nivel 33 El unicornio No dura nada Supongo que esto es para ir subiéndolo ¿No? Sube de 5 en 5 Con los niveles Sí Es que es un coñazo No aguanta nada El unicornio se llama Krilin Porque muere siempre Pues podría ser Tampoco muere tanto Krilin ¿Eh? ¿Cuántas veces ha muerto? 4 creo ¿No? Krilin muere una vez en Dragon Ball Luego contra Freezer 2 La tercera contra Super Buu Y la cuarta sería de GT Que no contaría ¿No? Por cierto he visto ya Puedo decir que He visto el Zelda Tears of the Kingdom He visto ales el capo El... Bueno ya Creo que ya se lo ha terminado A él Pero yo el otro día Me vi Me vi las 5 horas de directo Del primer directo Del episodio de Kingdom Así que Entiendo que puedo hablar Un poco del juego No es un coñazo El crafteo tío O sea Parece muy divertido O sea El crafteo Porque el juego es No lo sé si me estoy columpiando ¿Eh? Pero el juego es El Breath of the Wild Pero Con la evolución De que ahora tiene El sistema de crafteo Este Que vale para todo ¿No? Vale un poco para todo ¿No? Eso es el Zelda nuevo Y tiene el mundo Modificado Para que puedas usar eso Prácticamente En todas partes Y es como No es un poco coñazo Estar crafteando Todo el rato Tío Porque Porque he visto A lo mejor es por estar Por no estar jugándolo ¿Vale? Porque he visto A todo el mundo Que lo está jugando Se divierte ¿No? Tú ves ahí Yo, Juan y Alex Jugándolo E intentando craftear cosas Y parece que se divierten Un montón Intentándolo Pero desde fuera Viéndolo a modo Let's Play Parece como Un tostón ¿No? Estar viéndolo No lo sé Tío No lo sé A lo mejor no es un juego Muy para ver No tengo ni idea A mí de nuevo No sé Me da la sensación De que O craftearía poco O algo así Si pudiera no craftear No lo haría Yo creo No me apetece Estar poniéndole Ruedas A un A un S Para que Para que ¿Sabes? Para que se convierta En un vehículo Y cosas así Pero a lo mejor Es que no es para mí Mi Zelda favorito Sigue siendo La Link to the Past Ya lo dije Bueno El juego tiene Tiene un gameplay ¿No? En el canal La Link to the Past Jugado ¿No? Y no me acuerdo En nada del juego Pero recuerdo Que lo jugué de pequeño Y es como Me gusta Por cierto Que era mi juego favorito ¿Eh? Hasta Hasta que llegó Final Fantasy 7 De largo Era la Link to the Past Mi juego favorito Y antes De la Link to the Past El El Donkey Kong Country Antes de eso Ya no tengo No No tengo uso De razón Ya de los juegos Que jugaba Pues yo jugaba A la Nintendo A la Nintendo Recuerdo El Contra Y cosas así Pero Pero Es como Recuerdos vacíos ¿Sabes? Que no No tienen mucho Uso de razón Por aquel Por ese entonces Y no recuerdas bien El nombre de los juegos Ni nada de eso Pero recuerdo El Contra Después si recuerdo Jugar al En la Super Nintendo A la Street Fighter 2 Y al Donkey Kong Country Me alegro De volver a verte Es un orgullo Para mí Luchar a tu lado En nombre de la libertad Estupendo El cuerno De un demonio De sacara En las garras Que si El cuerno De todo lo que viene A ver Me estoy No es que me aburra La historia de Sacre Es que La he jugado Tres veces seguidas Ya Vale Esto era irnos A tomar por culo Al monasterio Para las serafines ¿Verdad? Sí Para los elementos De Ankaria Vale Allí voy Y lo que decía Yo recuerdo Que compraron Aquí para mi casa La Super Nintendo Y recuerdo Que Primero Pusieron el Donkey Kong Country No sé si Mis padres O mi hermano Y dije Que era una mierda Yo con No sé Si tendría 4 o 5 años Y dije Vaya mierda Es el Donkey Kong Country Y luego Pusieron el Street Fighter 2 Y dije Hostia Este sí mola No sé Por los gráficos O algo Cuando eres pequeño A lo mejor Los gráficos del Street Fighter 2 Te llaman más la atención Que los del Donkey Kong Porque Donkey Kong Al final Lo veo un crío pequeño Y es como Llevo un mono Que coge plata Es que Estos malditos rebeldes Cállate joder Traidor Es como Donkey Kong Country Llevo un mono Y me dan un golpe Y se va un mono Y aparece en el barril Y me han robado Los plátanos Ese es el Eso es un poco El argumento Del El argumento Del Donkey Kong Country Es como Me han robado Los plátanos Habrá que cogerlo Ese es el argumento Del Donkey Kong Country Y el Donkey Kong Country 2 Y del 3 No me acuerdo nada Pero nada Sé que en el 2 No llevas a Al prota Llevas como al Al Didicón Y a la hermana O algo así No me acuerdo Y en el 3 Llevas al Al otro Gorilla Que es súper grande Pero que es un bebé O algo de eso Yo que sé Y a la tía Pero yo El Dodger 3 Juraría que nunca O si me lo he pasado Es que tío Es que han pasado Tantos años Como que ni te acuerdas A ver Y bueno Ya en la época De la Super Nintendo Pues yo estuve jugando Pues a A todo un poco ¿No? Y ahí salieron Muchos de mis juegos favoritos Como el Pues lo he dicho El Donkey Kong Country Que después se convirtió En mi juego favorito De ese entonces Porque Lo quemé Cuando era pequeño Yo el Donkey Kong Country Lo quemé Literalmente Lo quemaba Todos los días Después acabé jugando Al Dromotorratone Al Después llegó el Zelda Y dije Hostia esto que es Es como Vaya aventura ¿No? Joder Que de puta madre Pues no había nada Como el Zelda ¿No? Ya se veía Ya se me veía Ya Que mi cerebro Me estaba diciendo Cuidado Esto de fantasía Te va a gustar En el futuro Pues claro No existía ¿No? El RPG O sea Mi género favorito Actual Que es el RPG Occidental De acción Y mundo abierto Eso no existía Por aquel entonces No había nada ¿No? En los 90 Lo más parecido A eso Serían Los Zelda El diablo Yo que sé ¿Sabes? Juegos de ese estilo Los Zelda Scroll antiguo Pero que no eran así Siquiera Porque los Zelda Scroll antiguo Creo que eran en primera persona ¿Verdad? Pero bueno Si llegó El A Link to the Pass Me voló la cabeza Y dije Hostia Y se convirtió En mi juego favorito Y años más tarde Llegó el Final Fantasy VII Y dijo Aquí Manda mi nabo Y dije Joder Este está más guapo todavía Y desde entonces Final Fantasy VII Y siempre lo digo Final Fantasy VII Porque El Donkey Kong Country Y el Zelda Estaban guay Pero a lo mejor Los juegos están de pequeño Que es que dices Joder Está guapo Por el juego este Pero llega el Final Fantasy VII Con textos Historia Todos estos personajes Que te Que te impactan Y tal Y te dicen Chaval Aparta ¿Sabes? Has creído Que estabas jugando A jueguitos Y ahora te voy a enseñar Lo que es Un videojuego De verdad Y es como Oh Aquí no puedo Aquí no puedo Impresionar A las fuerzas Enemigas Con veneno Pero que veneno Se atacó Con fuego Como que veneno Pero macho Que atacó Con fuego Crack Madre que te parió Y bueno Luego en los En los 2000 No sé en qué año Jugué a Gotis 2 Yo Jugué a Gotis Recuerdo De hecho jugué a Gotis 2 Antes que a Gotis 1 Y el Gotis 2 Fue el que me dijo Chaval Tu juego favorito Es Final Fantasy VII Y lo vas a ir siendo Pero Tu género favorito Va a ser este Y Fue Gotis 2 El que me dijo Crack Juegos de este tipo Son los que te gustan Salió por 2002 Pero yo Creo que yo Lo jugué Creo Yo creo que el Gotis 2 Yo lo jugué en 2003 O 2004 Y jugué el Vanilla Por cierto Yo creo que lo pillé Por esa época Que ya había salido La expansión Yo sé que tenía Una expansión Pero yo no la No la tenía Y recuerdo Que La expansión Yo la jugué En Mucho más adelante O sea Gotis 2 ya era De mis juegos favoritos Pero la expansión La jugué Que me voló La cabeza también Porque era como Más Gotis 2 En serio Se puede más Y yo sí Se puede más Que me lo dejó Un compañero Me lo dejó Un compañero Digo Hostia Gotis 2 Un juegazo Y dice Sí Yo tengo la expansión Digo ¿Cómo? Dámela Y me dijo Toma Jógala Y yo Que El problema Que tiene Gotis 3 Es que es muy instinto Al 1 y al 2 ¿No? Era como la evolución Pero es que el Gotis 3 No está terminado No sé Siempre digo lo mismo ¿Hasta qué punto Se puede criticar El Gotis 3 Si no está terminado? Es como Uf ¿Sabes? Es como Está terminado ¿Se puede criticar Una obra inacabada? Como si fuera Un herriaces Es como Me sabe muy mal Siempre que tengo Que criticar Gotis 3 Me sabe mal Porque sé Que no está No es lo que Mike Hope Quería sacar Así que es como Que me contengo Un poco La crítica De todas formas El Gotis 3 Tiene ideas Muy interesantes Dime tú Que juego hay Como el Gotis 3 A día de hoy Donde literalmente Te ponen en el mapa Y te dicen Ala Crack Ahí tienes ¿Ves todo el continente? Pues ahí lo tienes Sin tiempo de carga En ninguna parte Que te den por culo Yo creo que no hay Literalmente ningún juego Que te haga eso Ni uno Todos te guían De alguna manera Pero el Gotis 3 Como Encuentra Sardar Crack Ala Que te jodas Y ya está No te dicen Nada más Y eso mola Mola porque Es como que Te mete al mundo Como te de la gana ¿Sabes? El problema El problema es que tiene Pues diversas Deficiencias El Gotis 3 Pero bueno Está ahí Es un juego bueno Es que es muy difícil Arreglar Sobre todo Pues mira que yo le meto Le meto el community patch Y todo eso Y aún así Pega rascones Y le faltan cosas Y joder Hola Gracias por tu ayuda Sí, sí, sí La biblioteca Venerado Serapín No Se me ha olvidado Activar esto Es que si no Parece que el combo Está incompleto Si no actives La esta múltiple Por cierto Si queréis Explorar el mapa De sangre De entero Ahora es el momento Antes de venir aquí Es el momento De explorar El mapa entero Porque lleváis A Saphira Que es inmortal Y te frena A los enemigos Así que si queréis Si queréis Porque no molesta Tampoco ¿Sabes? Como es inmortal No tienes que protegerla Ni nada Y encima Te pone los tentáculos El enemigo Así que es genial Si vais a explorar Si queréis una partida Para explorar El mapa entero Del Sacre Este punto Antes de venir Al monasterio De los serafines Es perfecto Para irte A donde quieras Y explorarlo todo Haces todas las quests Todas las misiones Y luego ya Te terminas el juego Vienes aquí Y te hacen la run De los juegos normal La misión que más me gustó Es la de Lee Su venganza Bueno En el Paragot y Remake La cambian ¿No? Bueno La van a cambiar No Será la misma Pero entiendo Que estará mejor hecha ¿No? La misión de Lee Bueno El juego de Lee No está bien hecha Pero espero algo más La verdad Espero un buen monólogo De Lee Hablando de su Venganza Y todo eso De hecho Espero que lo de Lee Lo hagan un poco Gladiator Macho En plan No solo que a él Lo hayan encerrado Es decir Que la venganza de Lee Sea ¿Sabes? Como que Algo en plan Que no solo Lo hayan encerrado A él en la prisión Para siempre Sino que hayan matado A su mujer Y a su hija Algo de eso Algo de ese estilo ¿Sabes? Porque la misión de Lee Es un poco Es un poco rara Porque Porque se supone Que Lee Es un paladín En la mano derecha Del rey De los paladines Y lo dice ¿No? Dice que el consejo Dice que el consejo Del rey Lo puso en su contra Porque el rey Le hacía mucho caso Y Lee Tiene pinta de buena gente ¿No? Y como que Le hacía más caso A él Que al consejo Del rey Y el consejo Se cabreó Y al parecer Dice que creo que Usaron el asesinato De la esposa del rey Contra mí Algo así Y no sé si era porque Es que no me acuerdo Como era esto Estaban en alguna nota O lo dijeron Los desarrolladores No sé si Dice eso Porque Utilizan el Utilizan el asesinato Es decir Le inculpan el asesinato O le dicen Que estaba liado Con él Es decir Que la La mujer del rey Le ponía los cuernos Al rey con Lee Algo así Y que por eso El rey la mató O el consejo La mató O lo que sea No tengo ni idea Pero espero que esté Mejor hecho En plan Porque A Lee lo condenan A muerte Pero dice Como ha sido un paladín Y Y ha prestado Grandes servicios Pues se te condena A prisión Permanente ¿No? A prisión Perpetua Pero estaría bien Que también dijera Que también El acto de venganza Suyo Sea porque Han matado A su mujer Y a su hija También En plan Te metemos a la cárcel Y matamos A tu mujer Y a tu hija Porque ya no te hacen falta Eso molaría A ver No mola Que los maten Pero creo que Le daría a Lee Un empujón Para ir contra el rey Porque La venganza de Lee Es contra el rey Pero realmente Los que Los que Joden a Lee No es el rey Es el consejo del rey Y es un poco raro Que vaya contra el rey Cuando el que realmente Va en su contra Es el consejo Pero yo creo que Lee No es que Estará cabreado Con el consejo Pero yo creo que Está cabreado Con el rey Porque el rey No se fía De él Es algo en plan Después de todo Lo que te ha servido Es como que Los hijos de puta Estos Me hacen una trampa Y tú te la crees Y tú te la crees Y no me haces caso No te fías de mí Porque a fin Si están las prisiones Porque no se han fiado Pero bueno gente Vamos a hacer un parón Voy a hacer un pequeño descanso Lo que te ha servido Lo que te ha servido ¡Gracias!